Estamos haciendo una adhesión a las manifestaciones y a las protestas en función a nuestros derechos y reclamos que estamos haciendo por un salario digno y el Jardín Rosario Vero Peñalosa ha optado por una medida alternativa en donde queremos manifestar callejeramente con una intervención más o menos la fragilidad de la educación, la descentralización del Estado en cuanto a esta preocupación de todos los ciudadanos y que el Estado sigue haciendo oídos sordos a esto y nuestra intención es poder manifestar nuestro derecho y el derecho de los niños a poder seguir siendo educados. ¿Se ha convocado a las familias a participar también de esta intervención? Sí, fue extensivo a las familias, si bien hoy el jardín ha dado clases, mañana el día de mañana nos adherimos también al reclamo universitario y bueno, están todos invitados y convocados también a esta pequeña intervención callejera.